Bueno, no os podéis imaginar lo que me satisface estar aquí hoy y lo dado que me siento de que me hayáis invitado. Por supuesto, no puedo dejar de dar las gracias a José María a una vía común, Carmen, que creo que ha tenido algo que ver en que yo esté aquí hoy y se ha puesto algo de malita y no ha venido, pero nos acordamos de ella. Paula, Naveda, todos los que habéis hecho posible que esto sea la pinta y que tenga la buena pinta que tiene. Bueno, creo que lo primero que tengo que hacer es deciros un poco quién soy, porque qué hace este tío aquí, ¿no? ¿Quién es? Bueno, yo soy, como José María Antonio, los demás compañeros que hay aquí, un profesor, un profesor universitario. Son muchos años los que llevo enseñando en la universidad en todos los ciclos, licenciaturas, doctorado, máster. Pero me dedico a un mundo completamente diferente al vuestro. Soy del mundo de la biología, de la psicología, de la psicobiología. Lo mío es el cerebro, el estudio del cerebro. Y os sorprenderá probablemente si os digo que donde yo me muevo es en un laboratorio donde los que hay son ratas. Estudio el cerebro de las ratas, como mi amigo también Juan Vicente, que es otro neurólogo, aunque él es más de humanos, yo soy más de ratas, yo estoy en un mundo más sencillo que el de los humanos. Y, particularmente, dentro de ese mundo del cerebro, yo me dedico a estudiar la memoria, la relación entre el cerebro y la memoria. En nuestro laboratorio hacemos una cosa muy especial, bueno, yo aprendí hace muchos años en Alemania, una técnica que se llama autoestimulación eléctrica intracraneada. Y consiste en que sabemos unas partes del cerebro que cuando se estimulan eléctricamente, producen placer, nosotros implantamos unos pequeños electrodos en el cerebro de la rata, en esas áreas que producen placer, y cada vez que le enviamos un pequeño impulso eléctrico, una descarga eléctrica, el orden de los microamperios, a las ratas, en esa parte del cerebro, experimentan placer, hasta el punto de que dejamos que sean ellas mismas las que presionen una palanca para enviarse ellas a las corrientes. Y entonces, cuando las ponemos en una jaula donde ellas mismas estimulan eléctricamente su propio cerebro, se pasan el día allí, llegándole a la barca, no quieren saber nada de nadie, ¿no? Es impresionante, ¿no? Hoy no estaba previsto que tuvieros aquí ningún audiovisual, por eso no nos lo he podido traer, pero si alguna vez alguno de vosotros pasa por nuestro laboratorio en la Universidad Autónoma de Barcelona, estaré encantado de enseñárselo, ¿no? ¿Y por qué usamos esa técnica? Bueno, la usamos porque hemos descubierto que cuando se estimula el cerebro artificialmente, todos los procesos cognitivos y mentales mejoran. No solo la memoria, que es lo que nosotros estudiamos, sino todo lo demás, ¿no? Y probablemente eso coincide con muchas cosas cotidianas que hacemos relacionadas con la motivación y que sirven para mejorar nuestra memoria, nuestra capacidad de pensar, de razonar, nuestras capacidades intelectuales en una palabra, ¿no? Y eso, claro, ese tipo de estudios me convierte a mí un poco también en, si queréis, en algo que modernamente podríamos llamar neuropedagogía, ¿no? O sea, estudiamos cómo el cerebro aprende y llegamos a la conclusión de que la mejor manera de aprender pues es hacerlo como el cerebro, que somos nosotros, quiere que aprendamos, ¿no? Quien más aprende es quien está utilizando bien su propio instrumento de aprendizaje, que es su propio cerebro, ¿no? Y quien menos aprende, pues es el que no lo está utilizando bien, el que no trabaja con su cerebro de la forma que el cerebro está preparado para hacerlo. Bueno, y ese tipo de cosas me llevaron a mí a escribir un artículo hace poco en la vanguardia de Barcelona, llamado claves para una enseñanza, claves científicas para una enseñanza de calidad. que lo leyó José María, creo que le gustó y por eso me invitó a venir a este ciclo que se inicia hoy, de los viernes al sol, los viernes, no los lunes, ¿entiendes? Y yo encantado, encantado porque es para hablar de cosas en las que yo más sobre el trabajo, pero también para hablar de cosas con compañeros de otras especialidades distintas a las mías, que es una de las cosas más enriquecedoras que nos puede ocurrir a los universitarios, ¿no? Muchos de vosotros quizás no sepáis, las riquezas nos proporcionan, por ejemplo, estar en un piso de estudiantes y que no todos sean de arquitectura o no todos sean de medicina, sino que sean de distintas especialidades y poder entonces tener como un mundo más amplio de lo que hay en toda la universidad. Bueno, entonces yo, a mí me sorprendía un poco la invitación y yo no sabía de qué quería hablar hoy aquí, ¿no? Pero supuse que si yo había escrito eso y José María se había fijado en eso y tal, pues yo tendría que hablar un poco de esas cosas, ¿no? Aunque normalmente cuando hago conferencias de divulgación, mi colega Fonvicente, que es catedrático de fisiología, sabe que me gusta mucho la divulgación científica, pues hago conferencias sobre las emociones, sobre la inteligencia, sobre la memoria, sobre, bueno, cualquier proceso de tipo mental, ¿no? Las percepciones, la conducta sexual, el lenguaje, en fin, todo eso. Pero hoy es un poquito diferente porque me hacéis hablar de eso que se llama neuropedagogía, ¿no? Y la pregunta sería, la pregunta sería, para empezar, ¿qué hemos descubierto los que investigamos el cerebro que tenga que ver con la enseñanza, el aprendizaje, en cualquier lugar, por ejemplo, en una escuela de arquitectura, ¿no? Y la respuesta, desde mi punto de vista, sería, no hemos descubierto nada nuevo, nada nuevo. Los grandes, los buenos maestros de siempre, ya sabían todo lo que nosotros les podamos decir ahora. Y los ha habido siempre. Siempre ha habido buenos profesores y malos profesores. Incluso buenos profesores que no tenían ni idea de qué es una neurona y de qué es el cerebro, que es quien aprende. Porque quien aprende es el cerebro de cada uno. No aprende el grupo, aprende el individuo. Lo que hemos hecho entonces nosotros ha sido, pues, confirmar que los buenos métodos de enseñanza son precisamente aquellos que están basados en que funcionemos como nuestro cerebro está preparado para funcionar. Y los que no funcionan son aquellos que van a contrapies del cerebro, ¿no? Y entonces, claro, yo quiero simplificar mucho, porque no quiero ser muy largo. En este mundo en el que yo trabajo del aprendizaje, de la enseñanza y del cerebro, la memoria que es central, básicamente la podemos considerar de dos tipos. Vamos a simplificar mucho, porque simplificándolo entendemos mucho mejor, y además vamos al grano y no ponemos el tiempo, con colaterales de cosas insícidas. Hay dos grandes tipos de memoria. Y yo me atrevería a decir que en todo tipo de enseñanza, en la vuestra, en la mía y en otras, hay gente que no están representadas aquí. Memoria implícita y memoria explícita. La memoria implícita es la que tenemos para hacer las cosas que solemos hacer, continuamente. Todos sabemos vestirnos, andar, peinarnos, montar en bicicleta, conducir un coche, escribir, hablar, lo hacemos rutinariamente. Casi ninguna de esas cosas hemos nacido sabiéndolas hacer. Las hemos aprendido. Y a base de práctica y práctica y práctica y repetir, las hacemos de maravilla. Y nos damos cuenta de lo maravilloso que es algo tan insignificante como saberse atar el lazo de un zapato, el cordón de un zapato. Lo hacemos rutinariamente, incluso sin pensar en que lo estamos haciendo. Y ahí hay una cantidad de trabajo cerebral, de organización cerebral, de procesos bioquímicos, fisiológicos, impresionantes. Y nuestro cerebro lo hace con una perfección extraordinaria. Son los hábitos, la memoria implícita. Modernamente ha habido tendencia a despreciar ese tipo de memoria. Mucha revolución pedagógica decía ¡Ah! No hay que aprender de memoria. Eso no era antiguo, eso no sirve para nada. Hay que aprender de otra manera. Pues ese tipo de memoria, de hábitos, ese tipo de memoria de lo que antiguamente se llamaba saberse la dita de los reyes godos, es tremendamente útil. El cerebro humano tiene una tendencia tremenda a desarrollarla. Porque cuando repetimos las cosas, acabamos haciéndolas de manera automática, como un hábito. Y gracias que tenemos esa capacidad, que nuestro cerebro tiene esa capacidad. Y nos ayuda mucho el tenerla. Y nos ayuda mucho saber cosas de rutina, de memoria, por así decirlo. Porque cuando tenemos que hacer otras cosas que no son de memoria, tenemos ese soporte básico de lo que sabemos hacer ya como rutinas. Y eso es maravilloso, para que podamos funcionar intelectualmente. Pero luego hay otro tipo de memoria, la explícita, a la que nos referimos normalmente cuando hablamos de memoria, saber cosas y tal, muchas veces. La memoria explícita, pues es una memoria consciente, que nos permite saber las cosas que sabemos del mundo, las cosas que sabemos de arquitectura, las cosas que sabemos que nos han pasado en nuestra vida, ayer, a veces de ayer, etc. Ya no es saber peinarse o saber tocar la guitarra o tal. No, 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 no. Esas cosas que vamos aprendiendo cada día. Es otro tipo de memoria, muy diferente. Y esos dos tipos de memoria, la implícita y la explícita, se pueden adquirir con estrategias diferentes. La estrategia principal de la memoria implícita es la repetición. Si tú quieres aprender a tocar la guitarra, no te engañes. Hay que tocar mucho rato la guitarra, equivocándose muchas veces. O a conducir un coche. Hay que conducir muchas veces. No basta con leer los papeles de la mecánica del coche, en absoluto. Es repetición. La práctica perfecciona. El hábito. Hay cosas en cualquier tipo de enseñanza, en arquitectura también, que requieren que nos forcemos en repetirlo, así, automáticamente, para adquirir hábitos que después, una vez desarrollados, no van a ser muy útiles. Pero hay otro tipo de enseñanza, de aprendizaje, que es más reflexivo, que ya no requiere repetición, que lo que requiere es contraste, comparación. Y, desgraciadamente, eso es una de las cosas que menos se hacen en la universidad. Casi todos los estudiantes de casi todas las carreras tienen una enorme tendencia a trabajar tomando apuntes y repitiendo, repitiendo, repitiendo. Memorísticamente. Como un hábito. Y eso, claro, es bueno para ese tipo de memoria de hábitos. Pero no es bueno para el otro tipo de memoria. El que requiere, por ejemplo, describir una situación en un lugar, en un momento, en unas circunstancias diferentes a las originales. Ahí hace falta flexibilidad. Es un tipo de aprendizaje que requiere, sobre todo, mucha reflexión, deducciones, inferencias, comparaciones. Ya no es aquello de sentarse a leer mil veces los apuntes que tienes tomado de clase. Ya digo, eso sirve para algo, pero no para este otro tipo de trabajo intelectual al que me estoy refiriendo. Bueno, en cualquier caso, la clave de cualquier tipo de aprendizaje es la actividad. El aprendizaje pasivo no sirve. El cerebro es un órgano capacitado para aprender, pero no no aprende con facilidad. Tiene que trabajar. Hay que dedicar tiempo. Hay que hacer aprendizaje activo. Si no hay aprendizaje activo, no se aprende. En el caso de la memoria implícita, es repetir. En el caso de la memoria implícita, es comparar, deducir e impedir. Bueno, y dicho esto, yo ahora voy a deciros cómo veo yo esto en la perspectiva del profesor y cómo lo veo en la perspectiva del alumno. Desde mi propia experiencia. Habría mucho más para decir, pero he simplificado unos cuantos puntos. Mirad, el profesor. Son muchas las clasificaciones que podemos hacer de los profesores, pero yo hago una que me parece muy importante. El profesor que piensa mucho en él mismo y poco en los alumnos y el profesor que piensa mucho en los alumnos y poco en él mismo. Suele coincidir que el que piensa mucho en él mismo y poco en los alumnos es el profesor joven, el que empieza. Y el que piensa más en los alumnos y menos en él mismo es el profesor mayor, el que lleva muchos años, el que tiene mucha experiencia. El profesor joven, cuando llega a clase, lo que quiere es hacer muy bien la clase, explicarlo todo. Que no se le olvide nada, que tenga la impresión de que todo lo que tenía intención de explicar lo ha explicado en el orden que pretendía. Cuando el profesor joven, todavía con poca experiencia, sale de clase, va pensando en él mismo, cómo lo he hecho, qué bien lo he hecho, me ha salido muy bien. Es un profesor narcisista, está muy preocupado por él mismo, por hacerlo bien. Y le gusta que los alumnos digan qué bien lo han hecho, qué bien lo ha hecho el profesor, qué bueno es. Y claro, le gusta mucho a los alumnos ese tipo de profesor, porque suele ser un profesor que nos da todo muy clarito, muy estructural. Os diré un secreto, ese tipo de profesor joven, no es malo, nos ha pasado a todos, lo que explica es casi todo lo que sabe. Porque resulta que te pasas una semana entera preparando material que luego te lo despachas en los 50 minutos de clase. Y tu problema es que el día siguiente, dentro de dos días, tienes que tener preparado otros 50 minutos, que te van a referir probablemente una semana de preparación. Bueno, ese profesor joven, pues hay que admitirlo, porque todos hemos pasado por ello y tal. Pero el problema es que el profesor joven no está preocupado por lo que el alumno ha aprendido. Y eso es lo más importante en la docencia. El profesor mayor, experienciado, ya no le importa tanto que el alumno diga que es bueno o que es malo. El profesor mayor, y me refiero a mayor en experiencia, es el que lo que quiere es que el alumno se sienta contento no con el profesor, no con él, sino con el alumno mismo. Es decir, para un profesor que lleva muchos años y tiene mucha experiencia, lo más importante es que el alumno diga este profesor me ha ayudado, me ha hecho aprender, me ha motivado, me ha hecho sacar de mí todo lo mejor que tengo y soy capaz de hacer. Esa es la clave del profesor Maduro. El profesor Maduro no se ha preocupado porque dirán qué clases más maravillosas hace, sino porque el alumno aprenda, se sienta contento consigo mismo, piense que el esfuerzo que ha hecho de aprender es un esfuerzo que valía la pena. Le ha enseñado o le ha llevado a aprender estrategias que son útiles y no dependen de tiempo. Ese alumno que sale diciendo bueno, ya he probado esa alumna pero una pura conocida porque me lo sabía, pero yo no he aprendido, no sé nada. No, eso no es bueno. Lo bueno es que el estudiante adquiera hábitos que le hagan sentirse contento sobre todo consigo mismo y con lo que saben y que tenga la sensación de que saben, que no acaben la carrera y los cursos diciendo pues es que no sé nada, ¿no? No, 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 se aprende mucho. Y en ese sentido hay otra cosa importante que quiero decir. No os preocupéis mucho porque se olviden las cosas que a veces habéis aprendido. Porque mirad, la educación es lo que te queda después de que se te olvida todo lo que has aprendido. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Quedan unos pozos de inteligencia, de métodos de capacidad de análisis, de capacidad de reflexión, etcétera, cuando te han enseñado y has aprendido bien que ya no importa mucho que se te hayan olvidado ciertas cosas. Lo importante es que tú has adquirido unos hábitos mentales, una forma de hacer trabajar tu cerebro que te va a ser muy útil en el futuro, ¿no? Bueno, ese es un primer punto. El otro punto ya en un profesor que se precie de tener experiencia y de conseguir sacar de sus alumnos lo mejor que puedan dar de sí es el de ser capaz de inducir aprendizaje activo. Un profesor que se conforma con que los alumnos se le sienten allí delante, medio dormidos a tomar apuntes, no lo está haciendo bien. Eso no vale casi para nada. Yo hace tiempo que he desterrado ya ese tipo de enseñanza. Yo voy a decir cómo lo hago. Yo estoy empeñado en que mis alumnos reflexionen, piensen, razonen, hagan aprendizaje activo, ¿no? Y entonces yo lo que les hago es, sobre todo en las clases mías, que ascaros son de psicobiología y probablemente en la arquitectura voy a hacer muchas adaptaciones a lo que voy a decir, ¿no? Pero yo les hago construir en cada curso una memoria que viene a ser como si ellos se tienen que hacer su propio libro de la asignatura, su propio manual y no simplemente dándoles el programa. Porque entonces no saben ni por dónde empezar. Les doy preguntas. Cada clase la desarrollo en base, es un método, no es el método, es uno de los muchos que se pueden seguir para conseguir lo que yo quiero. Cada clase puede conseguir un 10 o 15 preguntas cuya respuesta el estudiante tiene que desarrollar en base a lo que oye en la clase y a lo que después lea en los materiales que él trabaje y que yo también le pueda proporcionar o que él se pueda buscar. Fijaros que eso es aprendizaje activo. ¿Cómo cambia la cosa? Cuando el estudiante está en clase y sabe que tiene que responder a una pregunta, tiene todos los oídos puestos para ver dónde está la respuesta a esa pregunta. Si no tiene una pregunta en la cabeza, está tomando apuntes de manera automática sin ni siquiera estar interesado en lo que leo. Solo le interesa en coger los apuntes para después leérselos mil veces antes de un examen. No. El aprendizaje activo se basa sobre todo en buscar información con una idea en la cabeza. La típica pregunta que se le hace al profesor y esto entra en el examen. Cuando un estudiante está en esa textura y esto entra o no entra es porque todavía no ha entendido de qué va la cosa o porque el profesor todavía no ha sabido llevarle a lo que va la cosa. Porque si el profesor ya le ha proporcionado unas cuestiones en la forma que quiera, el estudiante sabe que lo que tiene que hacer es responder a esas cuestiones y si cree que eso que duda de si entra o no entra responde a esa cuestión entra y si cree que no responde a esa cuestión pues no entra. Es decir, es la pregunta la que guía la búsqueda de material. No es un aprendizaje pasivo, es un aprendizaje activo. Él va buscando algo. Es decir, hay que convertir al estudiante desde el primer día de curso en un investigador que busca igual que ese investigador maduro que está haciendo el doctorado y está buscando cómo contratar unas hipótesis, cómo responder a unas preguntas. Pues desde el primer día podemos hacer ya que nuestro estudiante se ponga en esa tesitura activa. Tengo en la cabeza una pregunta, tengo una cuestión, tengo un problema y tengo que encontrar la solución donde sea, donde sea. con la ayuda del profesor, un compañero que me da pautas, un libro que he leído, un vídeo que he visto en internet, una serie que he visto en televisión, cuatro artículos que he leído en un periódico, lo que sea, todo vale porque es comparar, comparar, contrastar muchas cosas. Así es como el cerebro aprende. Cuando se comparan muchas cosas, interviene una parte crítica de nuestro cerebro, el hipocampo. Quizás hayáis oído hablar de eso. El hipocampo es una parte del lóbulo temporal del cerebro, está por aquí, tenemos dos, uno en cada lóbulo temporal, detrás de las orejas, que sirve para formar memorias. Es como si dijéramos un órgano asociativo, que asocia cosas, que trabaja para que enlacemos cosas, pero sobre todo compactivo, compara, porque cuando comparamos es cuando aprendemos. Es que es impresionante, cuando un estudiante ha trabajado buscando una solución y comparando cosas, ¿cómo lo sabe después explicar sin necesidad de leerse mil veces unos apuntes para responder a las preguntas del profesor? Es que te lo explica. Y después, claro, yo solo complemento con algo que puede que a algunos de vosotros parezca una cosa dura y difícil, que es los exámenes orales. Sí, ya sé que aterrorizan a muchos estudiantes. Qué miedo, qué horror. Pero cuando lo han probado, es como muchas otras cosas en la vida, que cuando se prueban, ¿cómo cambian las cosas? Bueno, cuando lo han probado, saben que es mucho mejor que los escritos. Los exámenes orales. Es muy importante. Te invitan a trabajar de una forma correcta, de una forma en que se aprende. Cuando tú, y esto no me lo vais a negar ninguno, cuando tú estás preparando un examen oral, trabajas de manera muy diferente a cuando estás preparando un examen tipo test. Sabes que tendrás que dar la cara en el examen oral. Sabes que tendrás que comprender aquello que te pregunten y tengas que explicar. No basta con poner una cruz en lo que te suena. No, no, no. Tienes que explicarlo. Y para explicarlo con coherencia, tienes que comprenderlo. Y eso hace que cuando lees y trabajas, no estás repitiendo, estás buscando realmente qué quiere decir esto. Y hasta que no lo entienda, no paro. Y cuando lo has entendido, ya no hace falta que memorices más. Se ha memorizado solo. Y ya lo explicas fantásticamente bien. ¿Cómo de contentos están los alumnos cuando ven que en un examen oral han explicado las cosas como si fueran el profesor? Muchas veces mejor que el profesor. Porque hay alumnos muy buenos que cuando han trabajado bien ya están demostrando todo lo que tienen dentro de ellos y son capaces de desarrollar. Y claro, luego, es que me pongo muy nervioso en un examen oral. Bueno, no pasa nada. Si el profesor está experienciado en la temática, pues sabe que el alumno está nervioso y no por eso lo va a castigar. Entonces, le pregunta algo y el alumno no lo sabe o no lo responde bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Está muy nervioso. Si el profesor cree que no está respondiendo bien porque está muy nervioso, al cabo de un rato se lo vuelve a preguntar otra vez, de otra manera, para descartar que eran los nervios lo que lo estaba traicionando. Eso no ocurre en un examen escrito. En un examen escrito te equivocas y eso va a misa. Se acabó. En un examen oral tienes derecho a réplica, derecho a repetición, derecho a equivocarte. El profesor te pregunta muchas veces. Yo además, yo además, mirad lo que hago. A mis alumnos cuando vienen a examinarse al examen oral, les dejo consultar en el examen esa memoria que yo les he pedido antes que hagan, su propio libro de texto de la asignatura que consiste en la respuesta a todas las preguntas que hemos hecho en clase. Lo pueden consultar. Oiga, mire, explíqueme usted cómo las bases cerebrales de la memoria explícita. Y me dice el alumno, ¿puedo consultarlo? Consultanlo. Eso sí, en su propio material, no en internet. No en internet. Pero en el propio material que él ha trabajado. Se lo mira, le doy todo el tiempo que hace falta y me lo explica. Mirad, amigo, si lo había trabajado y era de él lo que ha hecho en la memoria, rápidamente lo asimilará y lo explicará. Si lo que tiene aquí no lo ha trabajado, simplemente la copiar, no le serviría de nada mirarlo. O sea que, yo en mis exámenes orales dejo mirar las chuletas. Dicho de otra forma. Sí, pero mirarlas de frente, no de esos rayos, no aquello de mientras no bebé. De frente y con todo el tiempo que haga falta. ¿Entendéis? Es maravilloso. Bueno, acabo de terminar ahora una de mis asignaturas autototilas de segundo ciclo. Evolución del cerebro, la condición y la inteligencia con este sistema que os he dicho. Número de suspensos. Cero. Ni un suspenso. Yo no creo en el mal alumno. No lo creo. Y cuanto más experiencia tengo y más mayor soy, menos creo en el mal alumno. Creo en el alumno que no trabaja bien o que no dedica suficiente tiempo. Raramente muchas veces porque el profesor no ha sabido inducirlo a hacerlo de la forma correcta. Pero son de los que creen que hasta el peor de los alumnos, si trabaja bien, puede llegar a conseguir muy buenas notas. Esas serían unas reflexiones respecto al profesor. Y ahora, para acabar, os hago unas cuantas reflexiones con respecto a los alumnos. La primera es lo que os acabo de decir. Que no creo en el alumno mal. No creo en el... Y de hecho, a veces quiero que me traigan, es un reto personal para mí, que me traigan a los considerados peores alumnos. Los quiero yo. Porque quiero demostrarme a mí mismo lo que os he dicho. Si es que mirad, los buenos alumnos, esos cracks que en todas partes los hay, no necesitan de nosotros los profesores. Superan con buenas notas las materias, no solamente gracias a nosotros, sino incluso a pesar de nosotros. Nosotros debemos de estar ahí sobre todo para ayudar no tanto a ese alumno crack que no nos necesita, sino al alumno que tiene dificultades y problemas. Esa es la principal misión de un profesor, creo yo. Son reflexiones, si queréis, muy personales, ¿no? Y lo que tenemos que hacer con ese alumno que le cuesta superarlo es encararlo desde el primer día. Evitar eso de que vienen a contarte su vida el día del examen cuando han suspendido como disculpa para que no lo suspendas. Eso hay que evitarlo. A mí me vienes con el problema que tenga o los problemas que tenga el primer día de clase. Y en ese sentido hay que hacer otra cosa que yo hago y el que quiera hacerla. Mi despacho está abierto permanentemente para mis alumnos. Yo no tengo horarios de visita de alumnos. No tengo lunes y miércoles de 4 a 6. Yo estoy en la universidad casi todos los días a las 8 de la mañana y estoy hasta muy tarde casi todos los días. Pues mientras yo esté allí cualquier alumno puede venirme a ver en cualquier momento. Eso sí, estoy ocupado con otro alumno en el laboratorio con las ratas o lo que sea. Mirá, tiene que aceptar que en ese momento no lo puedo recibir. Pero mis alumnos no tienen que estar pendientes del horario que yo tengo de visita. Yo quiero aumentar esa interacción con mis alumnos como hacen aquí los compañeros de arquitectura cuando montan cosas como esta para intentar aumentar la interacción con vosotros. Entonces, yo en mis clases hago todo eso que os he dicho y el alumno tiene que estar dispuesto a aceptarlo desde el primer día. Me cuento que el primer día es peor porque cuando les digo tenéis que aceptar hacer una memoria, contestar a todas las preguntas que vayamos proponiendo en clase, hacer un examen horario. No, no, no. Hay algunos ya que buscan matricularse en un grupo distinto al mío cuando se enteran de que voy a hacer los exámenes horarios hasta que alguien ya con más sentido les dice no os preocupéis que eso es lo mejor que os puede pasar en la vida. Que os coja un profesor y os amine de esa forma. Va a ser la garantía de que van a superar la asignatura mucho más estudiantes que los que la superarían si trabajáramos de otra forma. Eso sí, currándoselo, currándoselo. Mis sistemas no son sistemas de fibra rositas. Gracias. Gracias. Y claro, acabo ya con un par de cosas más. Mirad, esto es muy viejo en psicología. Ya sé que no lo hace casi nadie. el cerebro humano está preparado para aprender de manera distribuida, no de manera intensiva. Ya sé que muchas veces no hay más remedio para hacer cursos intensivos, pero los cursos intensivos son la manera más, ¿cómo diría yo? Contra la historia con la forma en que trabaja el cerebro humano. Cuando se está formando cualquier tipo de memoria en nuestro cerebro, se están movilizando una enorme cantidad de sustancias químicas, de moléculas químicas, neurotransmisores, hormonas, iones. Hay un proceso, digamos, bioquímico, fisiológico en nuestro cerebro enormemente complejo que todavía no conocemos bien, solo conocemos todavía la punta del iceberg de todo lo que está ocurriendo. Y ese proceso es un proceso lento, no es un proceso rápido. Cuando aprendemos algo, el proceso de consolidación de ese aprendizaje en nuestro cerebro puede durar horas, días, incluso semanas y sufre transformaciones en función de lo que estamos haciendo durante ese proceso. El dormir, por ejemplo, cada vez estamos más convencidos que es algo que sirve para fomentar y ayudar a ese proceso de consolidación y formación de la memoria. Entonces, cuando hacemos aprendizaje intensivo y no distribuido, estamos contradiciendo ese proceso. No le estamos dando tiempo al cerebro a funcionar para retener lo que está aprendiendo de la forma en que está preparado para hacerlo. Estamos como interfiriendo continuamente el proceso bioquímico que tiene lugar en nuestro cerebro. Y por eso, es mucho mejor el aprendizaje distribuido que el aprendizaje intensivo. Y esto lo saben desde la época de Jesucristo. Es decir, cuando tú aprendes algo un poquito cada día, pero todos los días, acaba saliendo mucho más y con mucha más consistencia que cuando no haces nada en un día y el fin de semana te pegas un curro de cinco horas. Ese sistema no sirve. El aprendizaje es fundamental. Ya sé que no os gusta, ya sé que todos dedicáis los últimos días antes del examen a estudiar y antes estamos por ahí y tal. Lo siento, pero en eso no puedo haceros ninguna concesión. El siguiente. Vamos a trabajar desde el primer día. Un poquito, no nos falta mucho, sino hay que matarse. Es cuestión de organizarse muy bien desde el principio. Un poquito todos los días para el cerebro es muchísimo más útil, mucho más eficaz que el aprendizaje intensivo que muchas veces solo sirve para desesperarnos y pasarnos mal. Bueno, y acabo con una cosa. Todo esto que he dicho responde a una experiencia muy personal mía. Cada tipo de materia tiene sus propias leyes, sus propios métodos, sus propias condiciones, sus propios tipos de alumnos, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ser adaptado en cada caso a esas condiciones, todo lo que he dicho. Pero últimamente está ocurriendo algo en la universidad que a mí no me gusta. Se nos está forzando mucho a métodos pedagógicos, muchas veces uniformalistas. Es decir, pretenden hacernos pasar a todos por el tubo de la misma forma en la forma de organizar las asignaturas, los horarios, la docencia, los métodos, y eso creo que no es bueno. No es bueno. Cada profesor tiene sus propias habilidades. No todos los profesores tienen las mismas habilidades. Hay profesores que son más buenos para hacer una cosa y otros para otra. Y hay que dejar que cada profesor aporte a sus alumnos lo mejor que tiene, lo mejor que sabe. Entonces, la libertad de cátedra es muy importante. Intentar cargarse en la universidad, intentando uniformarnos a todos los profesores que todos hagamos lo mismo de la misma manera, que en todos los grupos de una misma asignatura se haga exactamente lo mismo. Bueno, algo de eso tiene que haber, un programa comunitar, ¿de acuerdo? Pero intentar que eso llegue a extremos de que tenga que ser todo clavado, eso es malo. Porque, además, os voy a decir una cosa, no sirve para nada. La cámara tira el monte. Y todos los profesores al final acaban haciendo las cosas como saben hacerla, como quieren hacerla, como les gusta hacerla y como únicamente saben hacerla. Por tanto, yo soy un gran defensor de la libertad de cátedra. Creo que hay muchas formas de, desde la enseñanza, desde la pedagogía, hay muchas formas diferentes de aplicar los conceptos que aquí os he dicho que se utilizan con las formas en que el cerebro trabaja. No a la burocratización de la enseñanza, sí a un aprendizaje activo y sí a una buena relación afectiva, cariñosa y fructífera entre profesores y alumnos. Eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Mientras terminas el bocadillo que os pagamos con el turno de preguntas. Empiezo yo. Desde el punto, desde el punto de vista de la disciplina que impartes, ¿cómo definirías la idea de innovación? Es decir, nosotros aquí hemos desarrollado una serie de prácticas, una serie de actividades, muchas de ellas pensamos que por ese proceso comparativo que tú planteas respecto a lo que ocurre de una manera más o menos convencional en otras escuelas, tenemos una cierta convicción de que estamos generando una innovación, ¿no? Por temas de siempre en los generales. ¿Existiría alguna manera de corroborar que eso es cierto? Es decir, ¿la innovación supone una ruptura respecto a un proceso anterior o es una forma de continuidad distinta? ¿Cómo interpretarías desde tu decisión? Pues mira, yo creo que todo está relacionado con los objetivos. Es decir, lo que tienes que tener muy claro es lo que tú quieres conseguir. Si lo que tú haces innovando observas que mejoras con la innovación, está claro que la innovación es positiva. Pero yo de lo que soy enemigo es de la innovación al 100%. Existe mucho la tendencia en muchos ámbitos de la vida social, pero en la universidad especialmente, de que el que llega, el nuevo que llega a realizar algo quiere eliminar todo lo que había de antes y hacerlo todo nuevo. y creo que eso es un error porque es como despreciar la experiencia. Yo creo en la innovación que se basa en lo que tenemos ya de antemano y funciona y sobre eso producen mejoras. Pero no creo en la innovación que se basa en arrasar todo, no respetando ni siquiera lo que ha funcionado y pretender hacerlo todo nuevo que después si fracasamos nos quedamos en el aire. Es decir, hay cosas en la innovación que a mí me dan un poco de miedo. Por ejemplo, que se pretenda hacer que inove un profesor que lleva 30 años enseñando y que ya es mayor. Por favor, y es que no lo está conseguiendo. ¿Cómo va a dar usted vuelta a un profesor que tiene cierta edad y hacerle que... No lo va a conseguir nadie. Alguno puede que haga alguna cosa, pero no por Dios. Lo mejor de quien lleva ya mucho tiempo es, pues, invitarle a que siga ejerciendo lo mejor de su experiencia. Ahora, ¿quiere decir esto que yo me opongo a la innovación? No, no me opongo a la innovación. Pero, José María, yo estoy haciendo evaluaciones en la ANECA, estoy en una comisión de ANECA evaluando, y veo que hay muchos profesores que en su currículum presentan que están en mente proyectos de innovación. Eso es imposible. Eso es imposible. Es decir, sepamos para que sean un poco racionales, ¿no? Porque a ver si la innovación se va a convertir ahora en una especie de, ¿cómo os diría yo? De elemento vacío simplemente para presumir de que innovas. la innovación tiene sentido si se refleja en una práctica efectiva y productiva. Por tanto, toda la innovación que queráis, pero que sirva para algo, no que sea simplemente algo para poner en el currículum y decir, yo estoy innovando y soy muy moderno o muy postmoderno. Todo lo que ayude a mejorar los objetivos de la enseñanza es bueno, pero los objetivos tienen que estar muy claros. y desde mi punto de vista en la enseñanza universitaria el objetivo fundamental de la enseñanza tiene que estar basado y centrado en el alumno, no en el profesor, no en el que el profesor se sienta contento, en que el alumno se sienta contento. Vuelvo a repetirlo, a mí la mayor satisfacción que tengo hoy día es cuando un alumno viene y me dice que está muy contento no de mí, sino de él mismo. Yo ya a mi edad y con los años que llevo a la universidad no necesito que me digan de estar contento de él. Ya era todo que tenía que dar de sí. Lo que quiero es que mis alumnos se sientan contentos de ellos mismos, de que han sacado mucho, de que aprenden, de que saben, de que no tengan la sensación de perder el tiempo. Si innovamos para conseguir eso, bienvenidas a la innovación. Yo voy a entrar un poco al tema este siendo muy breve. que es un tema que me da mucha gracia de hablar aquí en esta universidad que hice yo la tesis y fui titulado en un tiempo de fisiología y habló muchas vueltas. Me gustaría tratar un poco de apuntar la dirección de algo que probablemente a los asistentes nos interesa, que es acción nacional, con la creatividad. Porque claro, en una arquitectura pues es una constante y voy a ser muy superficial y muy conceptual muy poco y poco hablar con la caridad. Pero para con esto me dice que estamos atrapados por las palabras. Ignacio empezaba diciendo que ha habido contextos en los que la idea de la memoria ha sido valorada incluso negativamente de la memorización. Probablemente porque no se comprende qué es esto de la memoria. Recuerde que no se comprende cuál es previamente su relación con ideas como la de innovación y creatividad. Ahora, si yo voy a resisto voy a ser muy breve no voy con todo el problema. En algunas charlas que me han tocado sobre estos temas yo le empiezo a preguntar a la gente ¿para qué pensáis que sirve la memoria? ¿Para recordar el pasado o para predecir el futuro? Con la idea fija que tenemos es que la memoria sirve para recordar el pasado y yo te lo he dicho que no. Todas las funciones de los humanos son funciones generadas evolutivamente. Nosotros aceptamos en general la visión de la lineal evolutiva en general y no salvo excepciones. Y la memoria es una de esas funciones. Claro, nosotros tenemos la idea de lo útil que nos es acordarnos de nuestra abuela de un perfume de las cosas que nos han pasado pero pensar qué utilidad tiene para la potencial presa que está en la sabana y le va a atacar en el pleno de la acuerdanza de su abuela. Ninguna. Ninguna. Los animales que nos han parecido y nos puso un último de acordarse de estas cosas no sacan ningún partido aunque esté utilizando un lenguaje un poco tecnológico. La memoria no sirve para recordar. La idea es que la memoria sirve para recordar es un constructo antropocéntrico. La memoria como función sirve para anticipar el futuro. Fijaros que no tenía ni pensado ni hablar siquiera pero imaginaros que hacemos un eje de tiempo y en la mitad ponemos hoy, ahora. Hacia atrás ponemos globalmente nuestros recuerdos de nuestra memoria y es algo que cae en función de la distancia cuanto más tiempo ha pasado menos nos acordamos. Si al otro no hacia adelante conocemos el futuro pasa al contrario si ahí no viene nuestra capacidad de anticipación cuanto más lejos es el momento más difícil es anticipar. Pero lo que podemos anticipar va a depender de lo que hemos aprendido. Creo que me estoy explicando. Voy a poner un ejemplo de la patología. ¿Qué es lo que me pasa a un paciente o un enfermo de Alzheimer cuando empieza a mostrar sintomatología? Esta persona recuerda muy bien el pasado pero a partir del momento que se establece la patología esa persona va teniendo disminuida su capacidad de adquirir nuevo aprendizaje sale a la calle y se pierde y decimos se pierde porque no es capaz de recordar. Bueno ¿se pierde porque no es capaz de recordar o se pierde porque no es capaz de saber a dónde va? ¿Veis lo que estamos atrapos por las palabras? ¿De verdad es un problema de memoria? Un problema de memoria porque a una serie de cosas la llamamos memoria pero no por otra cosa porque funcionamos con cajas conceptuales que luego se degradan a medida que los profesores y los libros las vamos trasladando a los alumnos y lo que llega a los alumnos en esquemas docentes pues más o menos de usar y tirar hasta que la gente pues más o menos va construyendo los propios esquemas y cosas que no compren y otras cosas que no ¿Cómo se vincula esto con la innovación y con la creatividad? Especialmente en esa visión de anticipación del futuro ¿Qué es la innovación? ¿Qué es la creatividad? Son temas muy complicados para tratarlos aquí ahora en un minuto pero evidentemente pertenecen al terreno de ese futuro es decir desde el tiempo cero adelante o sea aquellas situaciones en las que uno se encuentra que uno puede responder más o menos optimizando soluciones y por tanto va a depender de la memoria estamos con esa curva hacia el pasado y hacia el futuro que yo estaba representando no voy a extenderme en el caso de la innovación de la creatividad porque no hay un tercer sitio en el momento pero creo que se puede tardar con relativa facilidad esa dependencia a la hora de innovar del proceso de aprendizaje previo como es obvio como cumplir en todo el mundo ¿verdad? o a la hora de crear sin esa experiencia acumulada llámalo memoria o llámalo como el de la gana lo que tenemos que llámalo es la pata o sea si otras veces lo más simple es olvidarnos de las cajas de las cajas con las que normalmente generalmente con las cosas si no tenemos el proceso de aprendizaje previo y además bien construidos minimizamos nuestra capacidad de predecir el futuro con una cierta capacidad de éxito es decir no es mucho más complicado yo tengo una petición ¿nos puedes contar algo de las ratas con más detalle? ya sabía yo que al final interesaría más las ratas que las personas pues lo que hacemos en mi laboratorio con las ratas realmente es sorprendente ¿no? porque claro otra cosa es y eso lo podemos transferir a las personas ¿no? pero por ejemplo enseñamos a un grupo de ratas alguna cosa por ejemplo a huir de un lugar cuando oyen un timbre porque si se quedan allí les vendrá una descarga eléctrica en las patas ahí ocurre ocurre como con las personas hay otras que las prenden enseguida tres veces y ya huyen hay otras un poquito más tontas que diez veces y todavía se quedan allí o sea hay la misma diferencia ¿no? entonces separamos separamos las ratas en dos grupos las listas y las tontas ¿bien? y ahora las enseñamos otra vez y les damos a las tontas ese tratamiento que os dije antes corrientes eléctricas en el cerebro después de cada clase es decir después de cada día hacer un poquito de entrenamiento y después una horita estimulándose su cerebro y pegándole una palabra bueno en tres o cuatro días las tontas superan incluso a las listas claro a los listos no les gusta nada cuando se enteran de esto ven el fin de sus privilegios y de su primatía ¿eh? ¿y eso? ¿eso qué significa? pues eso Juan Vicente lo explicaría mejor que yo que es más fisiólogo que yo significa que probablemente todos tenemos potencialidad para aprender mucho más de lo que llegamos a aprender la potencia está ahí las ratas tontas son capaces también no están absolutamente inhabilitadas para ser tan buenas como las listas lo que pasa es que necesitan algo más que las listas para ejercerlo ¿no? probablemente algún tipo de estimulación la que nosotros les damos en la vida normal no se da ese tipo de estimulación pero se hacen otro tipo mucho más naturales basadas pues en motivaciones en base a pues esas cosas que hacemos en las clases ¿no? de explicarle a los alumnos cosas interesantes hacerles ver que lo que estamos trabajando puede tener algún sentido ejemplos adecuados a la situación en fin eso es básicamente lo que hacemos con las ratas incluso os puedo decir algo más hemos conseguido que las ratas viejas las que tienen ya una edad avanzada y por tanto han perdido capacidades cognitivas con este tipo de tratamientos se ponen al mismo nivel que las nuevas que las jóvenes lo mismo incluso algunas con lesiones en el cerebro con daño en el cerebro recuperan las capacidades perdidas con este tipo de tratamientos por lo tanto nos hace ilusión ver que este tipo de tratamientos afectan al cerebro positivamente hay un colega sevillano trabajando en la MacKill no en Toronto en Canadá que está haciendo lo mismo ha empezado a hacerlo está en colaboración con nosotros pero él lo está haciendo con personas con humanos está aplicando estas corrientes a enfermos con Alzheimer no no con tontos y listos o sea ahí no llega lo está haciendo en plan clínico lo está aplicando lo ha aplicado ya a enfermos con depresión y cambia totalmente la persona deprimida cuando empieza a recibir esas corrientes cambia su estado de humor tremendamente ahora ha empezado a hacerlo con los enfermos de Alzheimer a ver si consigue también que se digamos que las pérdidas que tienen progresivamente los enfermos de Alzheimer se retrasen con este tipo de tratamiento es decir en estos momentos una de las técnicas que está empezando a utilizarse con cierto éxito es la estimulación eléctrica del cerebro humano lo que se llama la estimulación profunda porque en este tipo de trabajos no se estimula la corteza la superficie del cerebro sino estructuras que hay muy profundamente en el cerebro y cuya misión es sobre todo activar el cerebro despertarlo para que cuando esté trabajando esté muy despierto y muy activo te has invitado a venir a mi laboratorio cuando quieras será un placer recibir a tú o cualquier compañero de aquí ese tipo de estimulación de la que está hablando tiene algo que ver con la estimulación sexual sí bueno cuando las ratas están allí picoteando la palanca pues eso es como un orgasmo total de acuerdo bueno están todo el día no paran quizás quizás es la diferencia con los orgasmos que cuando se acaban les acabaron por lo menos para los hombres tardamos un ratito más en volver otra vez a lo mismo las mujeres tienen más facilidad para repetir pero pero recuerdo que es tan agradable ese tipo debe ser tan agradable no ha de actuar el pellejo de una rata para saberlo lo deducimos de su conducta debe ser tan agradable para la rata pegarle a la palanca y recibir esa estimulación positiva que ya digo no lo dejan en todo el día yo recuerdo hace algunos años unos estudiantes míos del País Vasco me dijeron oye Ignacio y por qué no probamos a ver cuántas horas está una rata presionando una palanca para estimularse el cerebro y producirse placer yo pues venga llegaron tempranito al laboratorio como a las 7 o a las 8 pusimos la rata en la jaula de estimulación la rata empezó a estimularse pum pum una hora dos horas tres horas cuatro horas cinco horas y recuerdo que llegaron las 8 o las 9 de la noche la rata seguía estimulándose y entonces estos colegas vascos dijeron no pero nos vamos a engañar nos vamos a preguntar con lo cual aquel día después sacamos la conclusión de que no habían sido los investigadores los que habían estado probando la paciencia de la rata sino la rata la que había estado probando la paciencia de la rata sí sí es equivalente a placer sexual en realidad el cerebro humano tiene una serie de áreas que son capaces de originar placer cuando se estimulan y hay muchas formas de estimular esas áreas por ejemplo el contemplar una obra de arte o oír una sinfonía que te gusta mucho puede ser también una forma de estimular esas áreas de sentir placer tiene mucho en común todas las formas de placer que experimentamos aunque hay probablemente cierta diferencia en las partes del cerebro que se activan en unos casos y otros pero hay mucho en común en todo lo que es el placer y el placer fijaros no crees que está ahí solo por el placer mismo está porque el placer produce colateralmente o antes incluso que el propio placer activación cerebral y esa activación cerebral facilita todo lo que se está cociendo en el cerebro en ese momento todo lo que está ocurriendo fijaros la conciencia no es la conciencia que yo tengo de cada cosa no es lo que está pasando en mi cerebro yo no tengo conciencia del procesamiento mental que está ocurriendo en mi cerebro de la información mi conciencia solo es una forma que tiene mi cerebro de mostrar el producto final de ese procesamiento igual que lo que yo veo en una pantalla de televisión o de un ordenador no es lo que está ocurriendo en los circuitos del ordenador es la forma que tiene el ordenador de presentarme a mí el resultado final de ese procesamiento está programado para presentármelo de esa forma pues la conciencia humana es lo mismo entonces para que ocurra todo eso hace falta esa activación que produce el placer la motivación histórica lo que se puede hacer en los sistemas de enseñanza en la universidad donde sea tiene ese enorme valor que activa los circuitos cerebrales que están procesando la información por eso te queda mucho mejor grabado en tu memoria aquello que te motiva que lo que no te motiva porque la motivación ha producido activación arousal en inglés cerebral seguro que hay más preguntas allí si estimuláis a las ratas después de haber hecho el ejercicio que dan resultados positivos podemos pensar que es la actitud que ha cambiado de la rata y no solamente claro tú estás pensando yo hago lo que me piden y luego me ponen me chupan la corriente ¿no? no eso es una buena observación lo tenemos estudiado sabemos que no es eso sabemos sabemos que es mucho más sabemos que se produce una activación fisiológica del cerebro que facilita los procesos bioquímicos de los que yo estaba hablando anteriormente pero es cierto lo que tú dices si a una rata la pones a hacer lo que sea y después le das una pastillita de chocolate te va a volver a hacer lo que sea hasta cierto punto es decir lo que está dispuesta una rata a trabajar ah pero mira mira eso eso es el tipo de motivación la motivación que obtenemos por ejemplo en el placer sexual o cuando vemos una obra de arte o oemos una sinfonía es motivación incentiva no es motivación homeostática y os digo la diferencia motivación homeostática es la que responde a una necesidad del organismo imperiosa que hay que solucionar para seguir viviendo con normalidad por ejemplo el hambre el hambre no es un capricho es un aviso de que tu organismo necesita energía y la tienes que satisfacer y entonces no digamos la sed la sed es la motivación más imperiosa probablemente de todas las que puedan tener motivación homeostática de necesidad fisiológica más grande que puede tener el organismo humano ¿por qué? porque sin agua el desequilibrio hídrico se rompe y eso puede seguir a afectar a todo el organismo y particularmente al cerebro y a los procesos mentales entonces la sed es un aviso enorme de que restaures el agua de tu organismo porque si no va a empezar a fallar inmediatamente y la naturaleza es tan exigente con la recuperación digamos del equilibrio hídrico del organismo que ha hecho que no haya cosa más placentera en esta vida que beber agua cuando tienes una infinita sed y es claro que yo una vez le pregunté a un periodista amigo mío le dije mira vamos a ver si tú estuvieras en el desierto muerto de queriendo yo presumir de este conocimiento ¿no? y si estuvieras en el desierto muerto de sed después de un montón de días sin beber y te pusieran allí dos cosas un vaso de agua cristalina fresca y transparente y una chica preciosa al otro lado ¿qué elegirías? y me dice yo le diría a la chica espérate un momento que voy a ver pero fijaros 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 que dijo primero el agua no dijo me voy contigo y luego ya beberemos no primero el agua pero entonces en el caso de esto volviendo a la pregunta esta motivación de la gata es incentiva y por las motivaciones e incentivas no estamos dispuestos a trabajar demasiado tú tienes mucha sed porque tu organismo lo necesitas y te dicen mira si tú quieres un vaso de agua tienes que descargar de ese camión 20 sacos de 20 kilos cada uno y lo haces y lo haces ahora la pareja tendría que estar muy bien para que descargara los 20 sacos y eran muy pesados a cambio de ellos es decir por la motivación incentiva estamos mucho menos dispuestos a trabajar que por la obtención homeostática y eso en el laboratorio también lo vemos si yo le desconecto a la rata la corriente no pega ni dos veces a la palanca y ya la deja cuando tú dirías esta le gusta tanto que si yo le desconecto la corriente va a estar ahí media hora insistiendo a ver si vuelve no porque es motivación incentiva no es homeostática ahora enseño yo a una rata a pegarle una palanca para conseguir bolas de comida cuando tiene hambre le desconecto las bolas de comida y sigue un cuarto de hora pegando a ver si caen bolas de comida exactamente igual que los humanos cuando se trata de comida o agua o evitar el dolor o alguna motivación de carácter homeostático hacemos lo que sea para conseguirlo pero cuando es puro placer intentivo si es facilito conseguirlo allá vamos pero si hay que trabajárselo mucho que me dejen el pan ¿podrías explicar el concepto de inteligencia emocional? si es muy sencillo lo primero que tengo que decir de inteligencia emocional es que eso es más viejo que Matusalén no es ningún invento ningún invento mirad os recomiendo un libro ¿viste esta película que la había hecho? la habéis visto ¿verdad? ¿recordáis el emperador romano que sale al principio luchando contra los bárbaros? Marco Aurelio ¿lo recordáis? es uno de los emperadores romanos mejores que uno en el sentido de buena gente de hombre intelectual de enemigo de la violencia etcétera escribió un libro precioso llamado Meditaciones que está editado en castellano las Meditaciones de Marco Aurelio leerlo tiene 2.000 años y allí ya hablaba de inteligencia emocional sin llamarlo así pero todo lo mismo que nos pueda decir hoy gole malo cualquiera de estos que se borran vendiendo el libro de inteligencia emocional ya estaba escrito hace 2.000 años otro Baltasar Gracián un clásico español más reciente tiene un libro excelente y te lo recomiendo también a todos que se llama El arte de la prudencia son 300 aforismos sobre cómo controlar tus propias emociones y las de los demás inteligencia emocional pura ¿qué es la inteligencia emocional? es la capacidad de utilizar la razón para gestionar tus emociones para utilizando la razón controlar tus impulsos emocionales saber cambiar una emoción negativa por una positiva saber ayudarle a los demás a controlar sus propios impulsos emocionales y a cambiar sus propias emociones negativas por positivas es decir la inteligencia emocional es como si dijamos un gestor de las emociones propias y ajenas basado en la razón en la capacidad de razonar que tenemos razonando yo le doy vuelta a mis sentimientos la razón perdón las emociones solamente las pueden cambiar otras emociones cuando a ti te ha dejado el novio o la novia no vayas a decirle un amigo a ese tipo o a esa chica que está sufriendo si es que no te convenía y tal no sé qué ese tipo de cosas no funcionan busca de otra pareja eso es lo que funciona una emoción solo se cambia con otra emoción lo del no te convenía no sirve no funciona sigues igual de jodido ¿sabes? ahora te presentan a otra chica o otro chico en esa noche tomando unas copas ya se te olvida el rollo y eso es todas clases de emociones entonces claro ¿para qué sirve la razón entonces? para tener la habilidad de encontrar esa otra emoción que suple a la que quieres desterrar con la razón tú encuentras la nueva pareja ¿sabes cómo hay que hacerlo? o el mecanismo para el que en la persona que lo está pasando mal surja una nueva emoción que destierre a la anterior una emoción solo la quita otra emoción estamos hechos así tienen mucha fuerza y dominan nuestro comportamiento y la razón solamente es más poderosa que las emociones si somos capaces de usarla bien si bajamos la guardia racional las emociones se imponen las emociones se imponen mirad una experiencia que me pasó a mí y que demuestra bien cómo solo una emoción es capaz de cambiar otra y no la razón yo iba una tarde llegué a casa tarde como suelo llegar y me mandan mujeres a la panadería a buscar el pan y estaban a punto de cerrar y entonces cuando faltaban como unos que se yo segundos para poder cerrar la canción corriendo y de repente se me cruza un tipo me caigo y me pongo desesperado porque además de que me hago daño pues ya no llego a la panadería no se utiliza y no se si dije alguna barbaridad y todo entonces en ese momento si alguien a mí me hubiera dicho hombre no es para ponerse así yo me hubiera puesto peor todavía pues como que no es para ponerse así estoy a punto de matarme encima no llego a la panadería y tal encima no llego a este tío además que no sabe que no sabe por dónde va bueno ¿sabéis qué es lo que me cambió? esa actitud agresiva el que alguien me dijo oye ese chico con el que te has cruzado es un ciego ¿te habías dado cuenta? me quedó y eso el momento mi emoción de agresión se convirtió en una emoción de vergüenza que sustituyó a la de agresión y menos mal que no se me había ocurrido decirle al tipo ¿por qué no mira por dónde va? porque si se lo hubiera dicho no hubiera dormido en todas las noches que me ha quedado fijaros como una emoción es lo único que también existan muchas veces en la vida de verdad cuando estéis disgustados porque os ha suspendido José María o cualquier compañero no le deis vueltas a racionalizar eso sobre la propia base del suspenso buscarle una vuelta emocional mirar otra manera emocional de ver lo mismo mirar las ventajas emocionales que podía tener ese suspenso que te venden y que dicen que son maravillosos y no sé qué y valen 400 hay un negocio tremendo detrás de esto mucha gente mayor está realmente espantada pensando que va a tener alzheimer y a las que le ofrecen un producto que por 400 euros no tendrá alzheimer en su vida se lo crea y va y lo compra no pero si hay montones de libros buenísimos de literatura para leer de cosas para hacer de ejercicio físico para hacer sin ni siquiera pagar un gimnasio o sea que actividad metal y física Juan si quieres añadir algo hombre yo te preguntaría a ti para evitar reduplicar lo que comentaba Rosa Nolgado pues está muy bien y muy explicado ¿hay algo en concreto que te interese particularmente? sí bueno digamos que imaginemos que estudiamos una carrera de unos 10 años y a partir de ahí tenemos que adquirir un conocimiento que naturalmente nuevo de hecho se suele considerar un arquitecto joven hasta casi los 40 años más o menos y teniendo en cuenta eso y que al final esa relación entre la memoria implícita y explícita que la está explicando antes quizá en nuestro momento de mejor capacidad de poder crear algo de poder generar una innovación nos llegue en el momento en el que nuestro cerebro está peor entrenado o peor cualificado eso es lo que me preocupa de si podemos mantener al cerebro activo y podemos intentar entrenarlo para estar siempre como va en forma lo que pasa es que hacer una pregunta con una ramificación de esta la economía es a nivel individual colectivo y eso no es fácil encontrar el parro como comentaba el doctor se puede entrenar el cerebro en teoría la capacidad de aprender la memorización del cerebro es infinita infinita desde este punto de vista teóricamente uno puede tratar de mantener entrenadas a cualquier cualidad pero en la política lo que sucede es que sin ser un arquitecto o un médico viejo a los cuentes yo no creo que sea un médico viejo yo creo que no lo soy o un fisiólogo viejo pero la chica es real es que en líneas generales lo que es la creación o la creación se suele dar de gente entre que ese joven se suele decir de ciencia también que la construcción realmente innovadora se da de gente de menos de 30 años de menos de 40 y luego en líneas generales la gente puede explicar entender que todo lo que he construido y esto suele ser así estadísticamente que hay todas las expresiones posiciones a estos temas ¿qué se quiere decir? primero que se cuente que no se puede cambiar el curso normal de las enfermedades la historia natural de las enfermedades como enfermedad ciber es el día yendo las cosas de mal es bueno aprovechar para decir que aquí en Alicante que al lado en el hospital de San Vicente hay una unidad de ciber excelente una de las mejores de España es tres cuantos mejores unidades de ciber de España a partir de ahí es como tratar de mantener la creación mira me voy a la esquimita que planteaba antes aquí a Pundita si tú mantienes y vuestros profesores de aprendizaje tendrás más probabilidad de ahora también depende de muchas otras cosas de tu estilo de vida de tus aspiraciones de qué es lo que quieres hacer porque ahora si tú en tu entorno en un momento dado llegas a cierta edad y te acomodas y estás en rutinas pues probablemente te habrás expuesto a muchas menos posibilidades de generar innovación por ejemplo me explico es que claro esto es un multi es una postreación causal no es que una persona deje de ser innovadora porque se haga vieja es que algo puede estar muy bien así me explico quiero decir que es complejo no sé si te contestaba es que no es fácil contestar te coloco un poder todo esto me ha llegado porque yo capaz de que la rutina aprender hábitos libera la mente para poder pensar otras cosas me ha recordado a esta historia de cuenta siempre de que Einstein consigue desarrollar la relatividad gracias a trabajar en pacientes en las que no tenía que estar en la vida es verdad es verdad es verdad no pero es verdad 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 sensación por romper un poco el signo de poder trabajar un poco esa creatividad y eso ya está ya no vamos yo lo que quería es decir otra cosa que no he dicho los hábitos culinarios son muy importantes son muy importantes hace unos días mi padre que es muy mayor pues le hicimos un análisis que se hace en la hora de ecografía de las carótidas claro la mayor parte de las personas mayores de los ochenta y pico de años resulta que tienen las carótidas obstruidas a un setenta y tantos por ciento las carótidas son las dos principales arterias que llevan la sangre al cerebro y eso es clave para que el cerebro funcione claro probablemente me dijo su médico es que casi todas las personas mayores de esa edad tienen ya las carótidas bastante obstruidas y eso es clave para que el cerebro funcione bien entonces vamos a intentar evitar eso porque las cosas deben estar en que a lo mejor a partir de los cuarenta años o por ahí tenemos que empezar ya a tomarnos muy en serio lo de la alimentación y no pasarnos de grasas y controlar mucho el tema de los lípidos en el organismo porque si no claro la buena parte de todos los problemas cognitivos que hay en la vejez están relacionados con problemas de vascularización de irrigación sanguínea del cerebro muchos ancianos que pierden el norte le das un vasodilatador una sustancia química que abre los vasos sanguíneos para que llegue mejor la sangre al cerebro y recuperan todo recuperan determinariamente es decir ese tema es muy importante por tanto añado a actividad física y mental alimentación sana libre de grasas que puedan ir obstruyendo el sistema vascular ¿Puedo preguntar una cosa? Sí Habías comentado antes de dedicar poco tiempo a una actividad repartida se dice que los niños ahora tienen problemas de concentración porque en francés se te ha anunciado un impulso exterior ¿es mejor desde un punto de vista del aprendizaje de la memoria que decía dedicar mucho tiempo concentrado a una actividad o tener muchas actividades con poco tiempo una vez para variar Bueno eso yo desde luego no soy un experto para responder a esa pregunta pero bueno yo me atrevería a decir que es muy depende mucho de cada tipo de niños y de las circunstancias concretas que cada uno no realizar o sea podemos decir que realizar actividades variadas en la infancia y tal siempre es bueno para todos los niños y no estar permanentemente en lo mismo No, pero no merecería ya para los niños sino en la universidad en la universidad y tal bueno pues vamos a ver es que no concibo ahora sí algo de pronto ningún tipo de carrera en la que todo se concentre en la misma cosa y aunque casi todas las carreras tienen una cierta variedad es obvio que las carreras de ciencia por ejemplo son muy diferentes a las de letras pero en los dos tipos de carreras puede haber reflexión análisis comparación deducción claro hay cosas ya que pueden ser muy específicas de cada tipo de actividad yo creo que es bueno que el cerebro pues ejercite digamos los procesos mentales diferentes de que es capaz y que no es bueno estar siempre ejercitando el mismo tipo de procesos cuanto más desarrollado tenga uno todas las capacidades mentales y la mente es también como un músculo cuanto más se ejercita más capacidad tiene de funcionar con eficacia por lo tanto claro si tú desarrollas muchas capacidades mentales serás mucho más rico mentalmente tendrás más inteligencia que si estás más centrado en una sola yo creo que la variedad es buena yo sí me apunto a esta parte de la discusión porque además convergimos a las cosas que se han hecho yo creo que tener en cuenta que hay heterogeneidad constitutiva en la humanidad esto que algunos pueden llamar biodiversidad humana pues está en la biodiversidad entre los humanos pues hay una gran diversidad y lo que pasa es que es chocante cuando los rasgos que son de conducta a veces se entiende peor o nos cuesta más trabajo comprender su carácter hereditario o constitucional que puede determinar que una persona igual que tiene un canal de más pequeña o el color no tiene un color o el otro no tiene un color el otro no tiene un color puede tener más propiedad o más tendencia a hacer ciertas cosas que por tanto según ese perfil genético del sujeto pues implica que la acción que se realice pues debe ser diferente sea sostenida sea puntual sea lo que es que no hay una respuesta única ahora yo voy a poner un ejemplo hay estudios sobre liderazgo donde analizando la conducta de líderes destacados se observa que no son gente nada persistente sino que con una frecuencia van picoteando en cosas distintas y abrazando proyectos de forma completamente visto desde fuera anárquica entonces pues por ejemplo para alguien como casi el líder probablemente el entrenamiento más apropiado no sería el de la concentración hay un estudio que tiene ahora que salga de este año pasado sobre un tema que a mí me interesa bastante y también por otras razones mostrando que una cosa que ahora está de moda en el carácter o la aproximación entre el de Dora tiene un fuerte determinante genético ahora que está de moda es porque tiene un fuerte determinante genético está hecho con un par de grupos muy serios norteamericanos ingleses con bases de datos de gemelos entonces hay una esto que quiere decir bueno pues que hay gente que tiene una aproximación emprendedora que tiene junto a esa aproximación de emprendedora una tendencia a buscar nuevas experiencias y a subir riesgos y hay gente que es más conservadora podríamos estar más funcionaria claro si hay un determinante genético a la persona que tiene una tendencia más funcionaria pues probablemente le van mejor para el sujeto de aprendizaje ciertas pautas mientras que una persona con una visión más emprendedora probablemente le vayan mejor otras el problema es que la homogenización tiene consecuencias problemáticas de cara al proceso de aprendizaje porque bueno pues es como dar a todo el mundo la misma comida cuando a lo mejor uno necesita más calorías porque a lo mejor tiene más peso o tiene más metabolismo basado más alto bueno por eso que lo entendemos muy bien de cara a la alimentación no lo entendemos bien cuando se trata de la provisión de cosas para rasgos de conductas no tangibles físicamente ¿me está explicando? pues yo no me insisto en que no hay una receta no puede haberla y esto toca con el tema del Alzheimer comentaba antes el ciclo de frente hay que tener optimistas y pesimistas el determinante genético del Alzheimer son los muy patentes en los casos del Alzheimer precoz es soledad luego hay muchas más variables ahora también tenemos un problema y es que nos gusten o no nos gusten de algo nos tenemos que morir ¿por qué no morimos? el proceso de degeneración avanza y efectivamente a partir de los 20 años empiezan a caer facultades mentales y otras facultades también de caer y es que nos tenemos que morir es una cosa que ahí tenemos la vuelta que veremos bueno yo me parece que es un buen momento con esta conclusión la cita de Ignacio total es un buen momento para dejarla yo creo ¿no? Ignacio yo creo que ha sido que ha sido una primera gran experiencia espero que que cada viernes vaya mejor recordar que hemos abierto esta página en Facebook que tenéis que apuntarnos un poco para garantizar el número de bocadillos que nos van a traer bueno es 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 un tipo de esfuerzo es un pequeño esfuerzo que que como todo es interesante pues hay que para que se dé hay que hacer os doy las gracias tiene una plaza sin gracia ha sido un placer que me abran a la sexta a ti también por haber sido compartido en esta primera charla y a todos vosotros y hasta el bien es que viene aplausos